¿Cómo estás? Aquí estoy. Muy buen día. Encantadísima, encantadísima de estar contigo. Imagínate, yo te admiro demasiado. Ay, qué linda. Gracias, gracias. Déjame primero comentarles a nuestros amigos de quién se trata. Bueno, Deciria Salabarría es una joven venezolana, como ustedes la ven aquí. Ella viene, bueno, tiene ya tiempos radios. ¿Qué tiempo tienes aquí en Estados Unidos? Que no te pregunte. Yo llegué aquí en el 2004. Ok, ya creo bastante. Sí, bastante. Ya va a complicar. Déjame arreglar un poquito la cámara acá. Dale, dale. Ahí estás bien, tranquila. Oye, ya tienes 2004. Son por lo menos... Casi 18 años. ¿18 años? Sí. Guau. ¿Y estás hoy en qué zona de Estados Unidos? Yo estoy en el área central. Yo vivo en Pan Bay, Florida. Es hacia la costa este de los Estados Unidos. Bueno, le quería comentar. Deciria participó recientemente en un show que seguramente muchos disfrutaron, muchos de ustedes disfrutaron en Netflix, que se llama It's a Cake, donde, bueno, ahí no solamente muestra sus artes culinarias, sino también hay otras cosas. Porque saber realmente si lo que hay allí o no es un pastel o una torta. Y bueno, Deciria estuvo allí representándonos. Además, en varias oportunidades le tocó decir justamente de dónde provenía y todo lo que marca su ascendencia. Y bueno, yo creo que fue una experiencia muy grata, ¿no, Deciria? No, sí, de verdad que, como siempre lo voy a decir, fue una gran bendición que recibí. El hecho primeramente de atreverme y perder un poco el miedo, porque de verdad que las personas creen que yo estaba muy relajada y no estaba tan relajada como me veía. Porque es como todo. Todavía la barra del idioma que cuesta tanto a veces a muchas personas. La barra del idioma, correcto, sí. Y entonces, nada, sencillamente me llené de coraje y con el favor de Dios me vieron ahí en Netflix pudiendo demostrar todo el trabajo que hago. Deciré, este trabajo que haces está justamente dedicado al área de preparar dulces, tortas. ¿Esto nació hace cuánto tiempo ya? Mira, este, Sugar Dreams nació en el 2017. Sí, yo tengo ya como establecido el negocio, que es un home-based business, aquí en la casa, en el 2017. Pero siempre me ha gustado la cocina, desde siempre, este, desde Venezuela, sí, desde Venezuela. Yo le hacía las tortas a mí, a mí, de cumpleaños a mi familia. Me encanta ese pan de jamón. Qué rico. O sea, siempre la pasión de la cocina estuvo presente. Sí, exacto. Nunca le tuve miedo a la cocina. Sí. Y lo importante es que, bueno, que formó parte, ya no un emprendimiento, creo que es, pues, tu principal trabajo, ¿no? El de la repostería aquí, ahorita. Sí, bueno, es como todo, yo creo que la historia mía, lo que pasa es que nunca he tenido el chance de contar todos los trabajos que prácticamente he pasado. Pero, como todo inmigrante, tú tienes la expectativa de que, yo me gradué de ingeniero en computación, y la expectativa de que tú vas a llegar a ejercer tu carrera, o que vas a, de repente, trabajar profesionalmente en un campo, relacionado a lo que tú haces. Pero, no, no fue así. Yo, de verdad, que yo desarrollé mucha humildad aquí, durante todos los trabajos que pasé, porque hasta repartí periódicos. Bueno, es que nos toca a todos de una forma u otra, cuando migras, cuando emigras, cuando sales de los países, a hacer cosas que quizás no te gustan, o no estás acostumbrado a hacerlo, pero bueno, pero tienes que echarle pichón, ¿no? Sí, exactamente. Hay que pagar los biles, hay que echar para adelante. Es necesario. Sí. Hablemos de este show, Is It Cake? Is It Cake? Is It Cake, yeah. Yo tampoco, no, a mí me costaba mucho. No, sí, no, 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 no. Pero bueno, pero Is It Cake, exacto. Is It Cake, ajá, sí. Es una torta, para aquellos que quizás no comprendan o entiendan, el show se basa en un principio, en mostrar algo que no parece torta, pero puede ser una torta. Exacto. Es un show quizás hasta divertido, porque de hecho fue muy divertido, es muy divertido. El show, si todavía lo pueden ver, si no lo han visto, veanlo en Netflix, es muy divertido, pasa un rato muy agradable, y pues digamos que en principio le dicen a los participantes si determinan, pueden ver cuál es o no una torta. Quiero saber, ¿cómo llegaste hasta allí? ¿Cómo hiciste para poder tener la oportunidad de estar allí presente? Mira, esa es una pregunta que a veces yo también me hago, pero yo creo que a veces nos subestimamos mucho en nuestro trabajo, y creemos que no somos tan talentosos en ciertas cosas, ¿sabes? Yo personalmente, yo cada vez que hago un cake, para serte sincera, a veces ni me gustan, porque a veces quisiera que se fueran hasta más perfectos. Y nada, sencillamente ellos entraron en mi Instagram, yo recibí en esa época dos invitaciones, una fue Food Network, que ellos me estaban invitando para Halloween World, pero claro, es lo que te digo, me subestimé a tal punto que yo dije, nada, es imposible que me estén llamando a mí. Y yo deseché ese mensaje, yo no le presté atención a ese mensaje. Y cuando recibo el segundo mensaje, a los dos días, me escribe este TV Network, porque no me dieron el nombre, y me dijeron que entraron a mi Instagram, que ellos vieron todo mi trabajo, y que me consideraban una persona calificada para participar en la competencia. Y a eso le dije que sí, y luego de una llamada telefónica, me empecé a dar cuenta de que la cosa era real. Luego vino entrevistas por Zoom, y fueron como seis entrevistas entre productores, psicólogos y todo. Imagínate, y era este show, la producción de este show. Era la producción de este show, exactamente. Yo, 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 nosotros, yo creo que todos nos enteramos prácticamente, fue casi al final, cuando ya nos estábamos montando en el avión, que era Netflix. ¿Dónde, dónde grabaron el programa? Las grabaciones se hicieron en California. Sí, yo tuve que viajar hasta California. ¿Y qué tiempo estuviste allí? Porque todo se ve muy, muy rápido, pero estuviste un tiempo. Sí, no. Nosotros tuvimos un mes completo. ¡Wow! Fue muy difícil, fue muy difícil. Yo creo que esa fue la parte más difícil para mí. Claro, porque me imagino que es dejar familias, dejar... Mi hija, sí. Mi hija me decía, no, mami, no te preocupes. Quédate tranquila, que todo va a estar bien aquí en la casa. Yo, no. Qué bueno, qué bueno. Pero bueno, pero es una experiencia, como ya decías antes, bien gratificante y además enriquecedora, porque estabas al lado de gente que, como tú, hace algo similar o en otra... Y además la camaradería, que me imagino que debió haber habido en el set de grabación. No, mira, de verdad que yo me lo disfruté, pero por completo. Mikey, así como tú lo ves, él es así normal. O sea, no hay una manera de que él no esté echando un chiste, no hay una manera que no te haga reír. Yo creo que la parte del show es él, ¿no? O sea... Sí, es increíble. Muy simpático, sí. No, yo creo que de verdad, aparte del hecho de estar allí en Netflix, fue como muy relajante el reírme tanto durante un mes. No, por favor, imagínate. La verdad que fue muy, muy... Yo, él, para mí, yo digo, la selección. Yo decía, cuando veía el show, yo decía, la selección del host, del presentador, mira, fue lo mejor que hicieron, porque él es el que le da el toque al show como tal, ¿no? Y los ayudó, porque sí, claro, ustedes quizás están nerviosos y quieren, o sea, pero él le daba un toque muy, pero muy especial. Aquí comenta mucha gente, queríamos que ganaras. ¿Qué pasó? ¿Por qué no ganaste? Pregunta. ¿Por qué no gané? Esa es una buena pregunta, porque los jueces no me escogían. Sí, bueno. Pero ganaste muchas otras cosas. No, mira, yo, mira, mi producción, lo que pasa es que cortaron muchas cosas, porque de verdad que fue un mes completo de grabación. De verdad que hicieron un excelente trabajo en poner tantas cosas en 40 minutos. Pero yo recuerdo cuando producción, en una de las entrevistas que te hacen allí, te preguntan, mira, ¿qué te sientes perder? Esa parte no la pasaron. Y yo le dije directamente, yo en ningún momento me he sentido perdedora, porque yo estoy aquí en Netflix. Le dije yo a ella, ¿sabes? Como que, ¿cómo voy a perderse? A partir de ahora, cuando yo salga de aquí, esto va a ser una bendición gigante. Y así ha sido, lo has comprobado. Así ha sido, sí. Sí, increíble, increíble. Sí. Estoy aquí contigo. Nada más, gracias, gracias, gracias por eso, de verdad. Gracias por permitirme eso. Bueno, déjame decirte que son tus seguidoras las que me empezaron a escribir, Sergio, y búscala, y localízala. Y yo dije... Ay, qué linda. Mira, yo te voy a decir sincera. Mira, cuando a mí me contactó la Angélica, yo le decía a mi esposo que, ay, ojalá Sergio me llamara, ojalá Sergio me llamara, y mira. Qué bella, gracias, gracias por lo que me toca, porque, bueno, uno nunca se imagina que uno puede llegar a eso. De verdad, muchas gracias. No, mira, yo te digo, una de las cosas maravillosas que sentí fue el hecho de que radio en Venezuela, fueron como siete radios en Venezuela que me entrevistaron, y el hecho de estar tan cerca de mi país allá, no sé cómo explicártelo. Yo estuve en circuito radio, en La Mega, el hecho de ver a tu gente y sentir como esa energía, de verdad que fue maravilloso. ¿Qué tiempo tienes sin ir a Venezuela? Ay, no, lo que pasa es que nosotros tenemos asilo político, y nosotros no... No voy a regresar. No, yo no veo a mi familia... Inclusive, papá murió el año pasado, papá murió el año pasado en Julio, y yo decía... Una de las cosas que yo me decía, a ver, es que él me viene en televisión, porque a él le gustaba mucho ver fútbol, y él gritaba, él se ponía eufórico cada vez que veía fútbol, y yo nada más me lo imaginaba viéndome. Y gritaría, y yo hubiese gritado de la emoción en verte, seguramente. Sí, sí, sí. Yo tengo toda mi familia en Venezuela. Tengo nada más una sola hermana aquí en Miami. En Miami. Sí, yo creo que uno de los grandes... Dolores, impactos, es eso, ¿no? Saber que algunos no los vas a volver a ver. Sí. Pero se mantiene viva la esperanza de que eso no se pierda. Bueno, te cambié la nota, pero no era eso, ¿no? No, pero es importante que la gente lo sepa. Es importante, porque todos pasamos por esto. Sí. Yo también, todos hemos pasado por esta situación. Te preguntan que de qué parte de Venezuela eres. Yo nací en San Felipe, estaba en Aracuy, y viví casi la mayoría de mi tiempo en Barquisimeto. Y así que eres guara, pues, guara prestada. Yo soy guara, sí. Yo soy guara. Prácticamente guara porque vivimos en Barquisimeto que en San Felipe. Esta fue la primera temporada de este programa, que se llama Is It Cake, que me lo están preguntando. Is It Cake. Es pastel. Por allí la pueden buscar en Netflix. Y viene, por supuesto, me imagino que vendrá una segunda temporada, porque fue muy exitoso. No, no, mira, eso es algo que de verdad a producción sorprendió. Nos sorprendió a todos, a todos, porque no estoy diciendo que era un mal programa, pero el hecho de que las dos primeras semanas tuvimos de primer lugar en el Top Ten y le barrimos a Aram Project, que es una película que es con Ray Raymond, que, ¿sabes? Nos sorprendió demasiado y todavía estamos en el Top Ten. Sí. Claro, ya no estamos tan cerca de los números, pero imagínate, nos hemos mantenido y producción está demasiado feliz. Yo estoy segura que viene una segunda. Seguramente viene una segunda y ojalá, bueno, no vas a estar tú presente porque ya pasaste esa primera etapa, pero como tú bien decías, se van a abrir las puertas para otros. Para otros personas. Para otros latinos, sobre todo, porque creo que también es importante la diversidad, que ellos muestran mucho en este tipo de programas, ¿no? Que se muestre allí esa diversidad de quienes participan. Y como bien tú decías, pues esto te ha abierto muchas otras puertas. ¿Qué sientes tú hoy, en el día de hoy? ¿Cuál ha sido esa puerta que más se te ha abierto a raíz de lo que fue tu participación en el programa? Mira, yo creo que es lo que te digo. A veces subestimo mucho mi trabajo y siempre lo estoy criticando. Y yo nada más con el simple hecho del momento donde yo estoy ahorita, el saber de lo valioso que es, de darle importancia a lo que hacemos, es bastante importante. Este, ahorita yo estoy, de verdad, para serte sincera, estresada, porque no me siento preparada para toda esta ola de lo que está pasando ahora mismo. Porque te ha llegado mucho, te ha llegado mucha demanda, tienes mucha demanda. No, no, mira, no tienes ni idea. De 200 views que tenía mi website, la página web, llegó a 11.000. Y eran pedidos y pedidos y era incontrolable. Y entonces ahora viene la parte administrativa. Ahora sí tenemos que enfocarnos más en la parte administrativa. O sea, que te ha hecho también, digamos, reestructurar tu negocio. Exactamente, exacto, sí. Es increíble. Y es como parte de mi historia, yo siempre he sido como maestra, en el sentido de que en la universidad me gustaba enseñar cálculos. A mí me gustaba mucho la matemática. Cuando yo llegué aquí, una de las, de lo que yo trabajé aquí fue dando clases de zumba, que eso fue lo que prácticamente me llevó a empezar a usar mis manos porque yo tuve un accidente bailando y yo ahorita tengo una prótesis en la rodilla. Ok. Sí, porque a veces nosotros no escuchamos nuestro cuerpo. Y entonces, lamentándolo mucho, no escuché mi cuerpo y abusé en ese sentido. Y ahora, bueno, las consecuencias son beneficiosas porque ahora sé que puedo hacer una torta. O sea, en cambio, si hubiese seguido con mi carrera de zumba, yo no lo hubiese descubierto. Imagínate. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sí. ¡Qué increíble! O sea, te cambió la vida radicalmente gracias a las... Totalmente, totalmente. Yo pasé de usar mis pies a usar mis manos. Sí. Y de una manera magistral, bellísima, me están poniendo tu cuenta de Instagram. Ella está en Sweet... Sugar, Sugar Dreams. Sugar Dreams by Desi. By Desi. Sugar Dreams by Desi. Con piso, 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 piso. Porque todo tiene chiste. Sugar, piso, dreams, piso, by, piso, Desi, con doble S, Y. Por allí la pueden buscar. Y van a ver no solamente lo que fue su participación en el programa, sino también su trabajo diario de lo que ella hace. Aquí, por ejemplo, estoy viendo un cumpleaños que hiciste. Todo esto lo hiciste tú. Esto, este cumpleaños. Ah, sí, sí, sí. Bueno, fíjate, él se fue para un venezolano, Rafael Art, que él está en Miami, radicado en Miami. Ok. ¿Y todo eso es torta? ¿Cada una de esas cosas? ¡Wow! Menos la estructura que lo sostiene. Claro, por supuesto, pero... Esa es la parte de la ingeniería que utilizo. Ahí sí estoy utilizando ingeniería. Y mi esposa también es ingeniero conmigo. Y a veces yo le doy mucho dolor de cabeza cuando yo quiero hacer cosas así. Miren, aquí está ella en parte de lo que fue su show, o su participación en el show, perdonen. Voy a repetir su cuenta. Me piden por aquí que te respira. De todas formas, cuando ustedes ven allí en el Instagram, quienes están conectados en el Instagram, van a darse cuenta con quien estoy conectado. Y ahí lo van a ver. Arroba, sugar, piso, dreams, piso, bye, piso, desi. Esa es la cuenta de Deciré, Salagarría, que de verdad, bueno, nos encanta. Nos encanta no solamente por el hecho de que, claro, te conocimos gracias a tu participación en el show. Pero definitivamente eres una muestra de lo que podemos hacer con nuestro talento. Vengamos de donde vengamos y estemos donde estemos. Con tesón, dedicación. Como tú misma lo decías al principio, no me lo creo, no me lo creía, yo no. Y fíjate tú, qué importante. Otra cosa que yo veo importante, la perseverancia. Porque en este caso particular, de si te contactaron por lo que tú has hecho en tu cuenta de Instagram. Exacto. Mira, yo siempre, yo soy una mujer de mucha fe. Y yo siempre he utilizado las tres P, que son los que me mantienen haciendo todo lo que hago. ¿Qué es lo que tú dices? Perseverancia, práctica. Porque tú sin práctica no vas a poder lograr perfección. Y el poder de la oración. Yo de verdad que yo siento que todo, todo lo que yo hago, de verdad, que Diosito mete la mano. Porque es como a veces le digo a la gente. Las personas creen que el hecho de que tú me mandas a hacer a mí un carrito, o me mandas a hacer a mí una guitarra, es fácil. O sea, ya lo hice y salió. No, no, yo, hay lágrimas, de verdad que hay lágrimas. Hay momentos en que el fondant no quiere nada conmigo. Y entonces, ahí es cuando el poder de la oración viene y digo, bueno, señor, por favor, haz esto que se convierta en guitarra. Guau, qué bonito, de verdad, qué nota. Eso yo creo que también es importantísimo cuando permites que sea Dios el que guíe tu vida y te abre esa puerta y que te la abrió y que te la sigue abriendo. Sí, increíble, es increíble. De verdad que es una lluvia de bendiciones. Y yo siento que debemos, yo en particular, saber ser buen mayordomo de las cosas que estoy recibiendo. Porque sí es necesario no perder la bendición, darle el valor a todo lo que me está pasando ahora mismo. Y yo quisiera que toda esta bendición llegara a otros. Por eso es que te digo que me gustaría mucho enseñar. Porque hay muchas personas que creen que no tienen talento. Y yo tuve que romperme una rodilla para darme cuenta que tenía un talento. Así es, así es. No estoy diciendo que alguien se va a partir. No, no, no. No, pero es que a veces los malos momentos, o sea, y los malos momentos no necesariamente tienen que ser algo grave, ¿no? Hay malos momentos, pero esos son los momentos en los cuales o te impulsas o te quedas. Y la idea es justamente eso, impulsarse, ¿no? ¿Qué pienso yo? Exactamente, sí. Si vas a echar para atrás, es para agarrar impulso, como dicen. Si tuvieras la oportunidad, Desi, de hacerte una torta para ti y que describiera tu vida o tu momento, ¿qué harías? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te pasa por la mente? ¡Ay, mira que me han hecho la pregunta más difícil del mundo! ¿Qué tú dices? Mira, en mi casa siempre hubo arte, porque mi hermano también, una de las cosas que yo vi desde chiquita fue el talento que él tenía como artista plástico sin ir a escuela. Porque yo tampoco he ido a escuela. Y en mi casa había, ¿sabes? Tipo Venezuela, que tenía un cuadro desde arriba hasta el piso. Ese era cuadro, 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 cuadro. Y a mí me apasionan los bodegones. Ok. Y yo creo que ese sería un masterpiece, que le diría yo, que haría para mí. Me gustaría hacer un cuadro que yo quise en la pared, con toda la estructura del bodegón, las uvas, la botella de vino, las manzanas, el traco cayendo de la mesa. Y que yo me le acerque con un cuchillo y lo pique. Y lo piques. Y sea una rica torta. Porque además tiene que saber muy bien, me imagino, ¿no? Bueno, mira, yo les voy a invitar para que vean de verdad el show. Y en el capítulo, no van a saltarse. Porque la idea es que vean todo el show. Pero en el capítulo donde yo hago los paticos, la manera como una de las jueces describió el sabor, ahí te lo dice todo. Así es, así es. Estos son los famosos paticos de los cuales ella... Esos son mis paticos, sí. Y el sabor, dice ella, que fue lo máximo. Porque era como de chocolate, ¿no? No, mira, sí. Tenía chocolate, era como una especie de cookie cream. Sí, eso, yo, es como te digo, yo prácticamente yo dediqué todo el show a mi hija. De verdad. Yo una de las cosas que siempre traté de decirle es, ¿ves lo que significa perseverar? Mamá, y si pierdes me voy a sentir avergonzada, ya tiene 11 años. Y yo le digo, no, mira, si pierdo no pierdo nada, hija, porque lo intenté. Lo importante es intentarlo. Porque si no lo intentas, ahí sí estás perdiendo. Eso es como correr un maratón. Corriste el maratón y no ganaste, pero lo lograste, terminaste el maratón. Es lo que yo me refiero. Y yo me recuerdo que cuando ya me toca el último baking, que fue el área de los paticos, yo dije, no, déjame dedicárselo por completo a ella. Y ahí fue cuando me acordé cada vez que estamos aquí en la casa. Es difícil, porque yo tengo dos personitas, que es mi esposo y ella. Y cada vez que hay una amiga, una amiga de cualquier pedacito de torta por ahí, eso es que se la comen y se la comen y yo tampoco quiero enfermarlo. Sí, no, 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 no. Mira, cuando yo hago la red velvet, mi esposo yo le digo, mira, para allá. No vengas, no vengas. Yo te guardo, yo te guardo. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí se la dediqué por completo a ella. Eso tenía brownie, tenía cookie dough. ¿Sabes que cuando tú estás haciendo galletas te provoca comerte la masa? La masa y persona, sí. Pero esa era comestible, porque a veces eso te puede producir un daño estomacal. Esta era comestible y entonces tenía cookies and cream, como tú dices también. Sí, fue todo pensando en ella.